La Orden Ministerial de Transición Ecológica que declara caducada la concesión administrativa de costas del Hotel Oliva Beach, construido en los años 70 en Corralejo, no ha sentado nada bien en gran parte de la sociedad de Fuerteventura y en el propio Ejecutivo Canario. El actual presidente del Gobierno de Canarias indicaba que esa decisión es una invasión clara de competencias del Estatuto de Canarias por parte del Estado, además de considerarla una medida desproporcionada. Es que ha sido el Gobierno regional, en la etapa del socialista Ángel Víctor Torres, quien concedió la autorización para reformar y modernizar estas polémicas instalaciones. Ayer jueves, el actual vicepresidente del Cabildo y secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, mostraba en café de periodistas su enfado ante este informe de la Secretaría de Estado, dando a entender que hay una fijación de ciertos funcionarios de Madrid contra estos hoteles y poner en peligro a 300 familias trabajadoras. Que haya gente que no quieran es que existan esos establecimientos aquí, pero esos establecimientos es lo que hoy es Corralejo, es lo que es Fuerteventura, es el Robinson Santilla Playa, es Casa Atlántica, el Estela Canarias, pero bueno, hoy en día opinamos tontos, lo que pasa es todo. Acosta, que siempre se ha caracterizado en no callarse ante actuaciones que considera injustas, por mucho que vaya contra el discurso oficial de su partido, aboga por la necesidad de que el gobierno de Canarias acuda al Constitucional y denuncie la invasión de competencias del Estado Central al Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, como le digo, aquí la comisión bilateral anunciada por el ministro Torres es la que debe, conjuntamente con el gobierno de Canarias, iniciar las acciones que debe de hacer, es decir, presentar el contencioso en el ámbito competencial en el Tribunal Constitucional y la empresa recurrir a este asunto. De hecho, la empresa denunció y un juzgado de Madrid emitió la que ya presentada contra la directora de Costa y la funcionaria del delito público baritimo terrestre. Y se lo emitió, entre otras cosas, porque veo claramente los indicios de actividades administrativas y legales de funcionarios públicos. Es así de sencillo. El secretario general del PSOE, Majorero, tiene claro que estos hoteles son legales. ...medida. Independientemente de eso, cuando el gobierno de turno, en aquel entonces, el 14, permite que aquellas autorizaciones administrativas puedan pasar de 30 años a 75 años, lo que hace Rivo es pedir esa ampliación y además la renovación del establecimiento. Y poco menos parecía que era un insulto A. Entiende que el Estado ha aprovechado los nuevos criterios de los deslindes marítimos terrestres para anular la concesión administrativa. En aquel entonces, es perfectamente legal porque se construye con un plan parcial que existía. Posteriormente, con la revisión de los deslindes y la ampliación de los deslindes, pues obviamente fue que dentro del dominio público. Y la última concesión, la concesión inicial que no estaba discutida, la del 2003, entre otras cosas, se le entrega al Estado de España la propiedad de la Isla de Lobos. O sea, por lo tanto, las cosas hay que dimensionarlas en su justa medida. El vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura lamentó que la ministra Rivera no advirtiera en su reciente visita a Canarias que su departamento iba a anular la concesión.